¡Uy! Esto me va a dar mucho trabajo, señoras. Bueno, usted haga la revisión y ya está. Pero es que no se trata de la revisión. ¿Y qué es? El problema es el motor. Mirad esto. Esto se puede transformar en una máquina de precisión. Señor mecánico. ¡Shh! Este coche podría ser automático, hidromático, ultramático, podría ser como un relámpago. ¡Suscríbete al canal! 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 o no? Nos lo hemos pensado mejor y va a ser que no. Pero gracias por el baile, ¿eh? Nada. Buen viaje. Os animo a que entréis en chascar.org y ahí podréis hacer vuestra aportación para la creación del centro pediátrico oncológico del Hospital San Joan Dadeu para la investigación y la lucha contra el cáncer infantil. Gracias.